Compromisos de la Agenda Ambiental del Departamento de Oruro ¡Comadre! ¡Comadita! ¡Comadre Supe! ¿Por qué estás tan pensativa, muy triste? ¿Acaso no sabes, al más tiempo, buena cara, pues, comadre? ¿Cómo que buena cara? Tanta basura se ha acumulado otra vez en el Agururú y nuestras aguas están contaminadas y lo peor, las empresas, todos sus desechos están botando al río y eso hasta el Lago Popó está llegando y nuestros ganados se lo están comiendo los plásticos ¿Cómo, pues, voy a tener buena cara para eso? ¡Mira, este! No te enojes, pues, comadre Ya sé qué podemos hacer ¿Se clamar a las autoridades? ¿Acaso no te acuerdas que el año 2020 se ha realizado un diálogo ambiental del Departamento de Oruro? ¿No ve? Con esos candidatos a primer senador para conocer sus propuestas ambientales Ya ha pasado más de un año de esas benditas elecciones Les recordaremos, pues, a lo que se han comprometido ahora que ya son, pues, autoridades Claro, pues, que me acuerdo Ojalá más bien ellos no se hayan olvidado No vaya a ser que sólo por las elecciones han firmado hasta un acta Por ejemplo, ellos se han comprometido a gestionar la aprobación y cumplimiento de la Ley de Recuperación y Protección de los Lagos Popó y Uruuru Ya estaba por aprobarse hace tiempo El sitio nomás tenían que haberle dado impulso Ah, sí, 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 sí También se han comprometido a controlar a las operadoras mineras y actividades industriales para que tengan su planta de tratamiento de aguas desiguales y manejen bien sus pasivos ambientales También tenían que trabajar en la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Forestal como una instancia descentralizada Para que plantemos los arbolitos, ¿no ve? De esos 10 compromisos apenas 3 citas te estoy mencionando Bueno, hasta otro día, comadrita ¡No los saludas a mi cumpa Esteban! ¡Chocomadre! Este es un producto radiofónico con el apoyo del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Regional Oruro CAEP, CICEP y El CEPA